¿Qué se necesita en la posición de linebacker? Para aprender esto y tener un ranking del top 10 posicional, tenemos a Carlos Rosado. Carlos, directo a tema. ¿Qué es un linebacker? ¿Cómo se entra en un linebacker? ¿Cómo encaja dentro de todo esto llamado fútbol americano y defensivo? ¿Cómo está Rudy? Pues explicarle a la gente el tema del linebacker, que al final son tres diferentes posiciones. Es el linebacker central, linebacker fuerte y linebacker débil. Más o menos una defensiva básica, una defensiva con cuatro frontales, tres linebackers. El mío linebacker es el coreback de la defensiva, que es el que llama las jugadas. Y por lo general es alguien que tiene esas características de gran liderazgo, que se mueve muy bien dentro del campo y que puede ajustarse al tema de cómo detener la carrera y que se mueve muy bien atrás para cubrir el pase. Luego viene el linebacker fuerte, que se coloca del lado fuerte que designe la defensiva, donde está la cerrada, el tight end. Es un jugador con características que puede detener la carrera, pero también características que puede cubrir el pase. Y viene el weak linebacker, que es el wheel, que es el que se coloca en el lado débil de la defensiva. Esta es una defensiva básica. El lado débil, ¿qué quiere decir? Si hay una ala cerrada, si hay dos receptores, se coloca del lado donde están los dos receptores por sus habilidades físicas de poder mejor cubrir atrás en pase, ser un jugador más atlético. Muchas veces cambian a los strong safeties o free safeties, los mueven como wheel linebacker por esas habilidades que tienen para cubrir y que pueden cubrir a los receptores internos, tienen esas facultades. Y esto es una defensiva básica prácticamente, así que podemos ver diferentes características de los linebackers. Pero uno de los que más impacta es el Mike Linebacker, el linebacker central, porque es el que te ayuda a mover a tu defensiva. Es el que te ayuda a mover el tema de las técnicas. También si alguien no está en el lugar correcto, es el que te cierra huecos, el que va de lado a lado. Y realmente, si quieres tener una defensiva rápida, todo parte del Mike Linebacker, que se mueva rápido de lado a lado para que también la defensiva se mueva. Buenísimo, pues ahí está la explicación. Obviamente hay otros linebackers con otras funciones, más volcados hacia adelante. Eso los hablaremos en el siguiente episodio, llamado Edge Rushers o Defenders. Pero Carlos, vamos entonces con el número 10 en tu lista. Se trata de Matt Milano, jugador de los Buffalo Bills, 6-0 de altura, 223 libras, 29 años veterano. ¿Cómo lo extrañaron los Buffalo Bills el año pasado? Una de dos lesiones críticas que realmente no les roba el capturar a corebacks, pero ciertamente los hizo muy vulnerables en el centro del campo. Sí, realmente les afectó mucho ese tema para poder cubrir también. Porque Matt Milano, recordemos que él también cuando iba al colegial estuvo en Boston College como safety, lo mueven como linebacker porque tiene esas habilidades también para taclear, obviamente para cubrir muy bien y se convirtió en un gran líder, ¿no? Junto con Tremaine Edmond, después se va Tremaine Edmond a Chicago y él se convierte en el gran líder de la defensiva. Realmente en el centro del campo hace un muy buen trabajo para diagnosticar el tema de las carreras, para cerrar rápidamente los huecos. Y para mí, lo sigo considerando para este 2024, uno de los mejores linebackers, ¿no? Que puede ayudar mucho a los Bills de Buffalo, tienen jugadores jóvenes en la posición de linebacker que destacaron el año pasado, pero sin duda Matt Milano les hace mucha falta por esa experiencia que tiene, por ese liderazgo y por esa velocidad que tiene para diagnosticar rápidamente las jugadas por tierra, cerrar rápidamente el hueco, evitar que los niños ofensivos tomen un buen ángulo para bloquearlo. Y lo pongo en número 10 porque la temporada pasada por las lesiones, ¿no? Vamos a ver cómo se recupera este año, pero sigo creyendo que está dentro de los top 10. De acuerdo contigo, Carlos. Pasamos entonces al número 9, exjugador de los Titans, ahora con los Texans, Asís Al-Sahir, 6'2", 228 libras, 26 años, 108 tacleadas. Y lo vamos a ver mucho esto con los middle linebackers, ¿no? Están en todas las tacleadas, muy participativos, 100 plus, y eso te habla de que están involucrados en todo momento. Sí, y aquí vamos a hablar de los middle linebackers y some linebackers, weak linebackers, también de los tres linebackers principales ahí en la defensiva. O si es defensiva 34, cuando hay tres lineeros defensivos, hay dos linebackers exteriores, los rushers, y dos linebackers centrales, ¿no? Que los dos fungen esa función de Mike linebacker, ¿no? Al final en la 34 deben tener otro tipo de características. Pero bueno, vamos a hablar de Asís Al-Sahir, que realmente tuvo una más de 100 clases en los Titans el año pasado. Cuando regresa con su coach que lo entrenó cuando estuvo en los 49ers, Al-Sahir ha ido creciendo, ¿no? Como estos linebackers que quizá no sean tan corpulentos, pero sí se mueven muy rápido de lado a lado. Un tipo Fred Warner, un Greenlow, y recordemos, Al-Sahir estuvo con ellos, ¿no? Con ellos en San Francisco, estuvo con Demico Ryans cuando era coordinador defensivo de los 49ers. Entonces, el año pasado estuvo con los Titans, es una gran temporada. Para mí realmente me impactó, lo veía en los videos y realmente estaba en todas las jugadas. Y ahora regresar a un esquema defensivo que ya conoce, que es el de Demico Ryans a los Texans, realmente lo pone como uno de los mejores linebackers, ¿no? Top 10 linebackers de la NFL realmente por esas habilidades que tiene y por el conocimiento que va a tener en el esquema. Entonces, me parece que Al-Sahir puede crecer mucho. Tienen a Harris, al de Alabama. Entonces, creo que también este cuerpo linebacker va a ser interesante de los Texans, lo que pueda mostrar. Y levantaron mucho, ¿no? La temporada pasada vimos una defensiva totalmente diferente, cambio de cultura, la agresividad con la que jugaban, la velocidad. Y Al-Sahir tetare y eso, ¿no? Es un jugador muy rápido que va, creo que, a ser más rápida esta defensiva de los Texans. En la posición número 8 tenemos a Oluokun de los Jacksonville Jaguars, que creo que no muchos lo conocen, Carlos. De pronto se pierden algunos nombres de los Jaguars, como que en estas temporadas de altibajos se vuelven un poco anónimos los defensivos. Pero Oluokun ha tenido muy buenas campañas, 126 tacleadas, una intercepción, un fútbol. Agente Libra hace no mucho tiempo, firmó por un buen dinero. Me parece un jugador muy balanceado y hasta Pro Football Focus en las calificaciones lo vemos verde, 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 defensa terrestre, con pass rusher, cobertura, un todólogo. Sí, que va a ser muy importante, ¿no? Cómo crezca esta defensiva de los Jaguars con nuevo coordinador defensivo. El año pasado tuvieron problemas, tienen un buen cuerpo de linebackers, tanto exteriores con Walker, con Josh Allen, como interiores con Oluokun y con Devin Lloyd. Y me parece que este es uno de los que poco captan el radar, ¿no? La gente, poco lo conocen, pero es alguien que ha sido constante a lo largo de su carrera y en cuestiones de provocar balones perdidos, ¿no? De provocar balones sueltos. Desde que estaba en Atlanta, un jugador que identifica muy bien, baja muy bien a la tacleada y además que va siempre sobre el balón y es una de sus características principales de Oluokun. Realmente hacen un buen cuerpo de linebackers con Devin Lloyd. Yo lo veo también como uno de los top 10 en la NFL y su principal característica es esa, ¿no? La de robo de balón. Sabe cómo quitarle el balón a los jugadores ofensivos y para mí eso marca la diferencia, ¿no? Porque al final de cuentas es importante, ¿no? Que hagas tacleadas, que puedas hacer una captura, pero más importante es el tema del robo del balón, los intercambios de balón, porque esa estadística influye mucho en el resultado del juego, puede influir mucho en el resultado del marcador, regresarle el balón a la ofensiva en buena posición, darle buena posición de campo, etc. Entonces Oluokun puede ser ese game changer en el equipo de los Jaguars y me parece que es sólido, ¿no? En el centro del campo. En la posición número 7, Carlos, DJ Mosley, este trotamundos, ¿no? Con los Jets de Nueva York, pero parte de una defensiva que para muchos fue la mejor de la temporada pasada, 6'2", 231 libras, ya veterano, 31 años, nuevamente más de 100 acladas, una intercepción y dos fútbol, sobre todo bueno en cobertura de pase. Y los Jets del equipo me parece con uno de los mejores cuerpos del linebacker, ¿no?, interiores. Realmente has hecho una gran pareja con Quincy Williams, que lo tengo también aquí rankeado, dentro de los mejores 10 en la liga. Y sí, Mosley, un tamaño grande de old school, arriba de casi 1'90 de estatura, pero que se sigue moviendo, ¿no? Rápido, bien, inteligente, vino de un programa grande como es el de Alabama, sufrió lesiones en su carrera, ha sufrido lesiones y eso lo ha limitado un poco. Sin embargo, se ha mantenido sano en los últimos años. Lo recordamos con Baltimore, lo cambiaron y todo. Y en los Jets creo que ha hecho un muy buen aparejo con Quincy Williams. No sé si él, creo que para este año, Quincy Williams va a crecer un poquito más. Aquí en este equipo, el Mike Linebacker, el que domina, el que mueve todo, es C.A. Mosley. y es el que también trabaja muy bien, ¿no? En pareja con Quincy Williams. Entonces creo que Mosley seguiría estando dentro de los top 10. Buenísimo. Pasamos entonces al número 6 y nos vamos hasta Los Santos de Nuevo Orleans. Otra unidad que de pronto se puede volver un tanto anónima, ¿no? Como que quedan en un punto medio y no alcanzamos a apreciar a ciertas estrellas como DeMario Davis. 6'2", 2'48 de peso, 35 años. Tengo bien el dato, ¿ya 35? Ya, ya es veterano, ¿no? DeMario Davis es veterano, ha pasado por otros equipos, pero cuando llegó a Los Santos de Nuevo Orleans, estuvo en los Jets, ¿no? Me parece. Hace tiempo. Y llega a Los Santos de Nuevo Orleans y ahí es donde su carrera empieza a escalar y se convierte en un dominante, ¿no? En el centro del campo, como Linebacker, año tras año, su constancia es lo que a mí me sigue impresionando. Creo que todavía puede dar un año sólido y es otro de los que tiene grandes características tanto para cubrir el pase como para detener la carrera como para disparar. DeMario Davis, para mí, quizá abajo de los top 5, ya también por la edad, pero en cuestión de talento y la constancia con la que se ha mantenido la NFL lo hace diferente. Luego es el relojado. Bajó sus tacleas, ¿no? Menos de 100 tacleas el año pasado. Por eso baja del top 5, está en el 6, pero para mí sigue siendo un jugador muy importante en esta defensiva. Un ancla en el centro del campo que maneja muy bien a la defensiva. Hablamos de un jugador que fue tomado por los Jets en tercera ronda, 2012-2015. Llega a los Browns en 2016, 2017, llega a los Jets otra vez y entonces ya 2018 en adelante se consolida con los Santos de Nuevo Orleans. Buenísimo, Carlos. Seguimos entonces con tu ranking posicional. Battery Queen, número 5, ex de Ravens, ahora de Steelers. Este tema de la traición y demás. Yo siempre digo, si no quieren que los traicione, páguenle. Y si no, pues aguántense. 6-0, 230 libras, 24 años y mucho que demostrar, no porque no hayan jugado bien el año pasado, al contrario, sino porque llega a la misma división y va a creer ese factor venganza. Ya desde ahí podemos descifrar un poco cómo es la mentalidad de Patrick Queen de no dejarse. Sí, traje una Rockon Smith y realmente ha sido una muy buena pareja. Rockon Smith empezó a tomar más de ese rol. Patrick Queen es mucho más rápido, pero para mí, creo que aquí el tema es de los Steelers, necesitan ese linebacker central desde Ryan Shakespeare, que se lastimó. No han encontrado ese middle linebacker. Trajeron a Devin Bush en el draft. Realmente no destacó como se esperaba. O sea, lo escogieron también en gran velocidad con un programa grande de Michigan y realmente no destacó, ¿no? La lesión en la rodilla también afectó. La llegada de Patrick Queen creo que va a ayudar muchísimo. Quizá no tenga ese gran tamaño, quizá sea ese linebacker un poco más ligero, pero también lo ves alrededor del balón. A mí me impresionó el año pasado que destacó mucho en Baltimore, ¿no? Creció mucho en esa temporada y creo que ahora, teniendo un rol ya de líder, ya de Mike linebacker dentro de los Steelers, y que se espera mucho, pueda ser ese jugador, ¿no? Y lo demostró cuando estuvo en LSU, ¿no? Era un jugador sólido, un gran líder en el centro del campo. La velocidad es impresionante que tiene. Vamos a ver si lo puede traducir en los Steelers, ¿no? En esta defensiva que necesitan, ¿no? Porque por fuera tienen a Alex Heisman, tienen a TJ Watt, el año pasado a Harvick, lo escogieron en el draft. Entonces, son sólidos por fuera para presionar, pero por el centro, la gran debilidad que ha sido en los últimos años, los Steelers, ha sido de tener el ataque terrestre, y me parece que con Patrick Quinn puede ser una gran fortaleza para ayudar a esta defensiva a estar en un buen nivel, ¿no? Que ha soportado mucho a los Steelers y que, pues, esperan que sea ese jugador, este, nasty, sólidos en el centro del campo que logre detener la carrera. El famoso tone setter, ¿no? El que marca el nivel y el tono de la defensiva en cada jugada. Sí, sí, sí. Y además también, ¿no? Es de esos que está bien ubicado, ¿no? En cobertura de pase atrás, este, intercepta balones y se ubica muy bien, defiende balones bien atrás. Vamos con Saire Franklin, 6-0, 235 libras, 27 años de los Indianapolis Colts, 132 tacleadas y dos fumbles. Aquí ya están escalando las tacleadas, se nos van a meter en 150 y territorios desconocidos. Sí, y aquí vamos con el elite, este, con los elite de la NFL, para mí, Saire Franklin, ¿cómo ha crecido, no? O sea, mucho ni lo tienen en el radar, el año pasado tuvo una gran temporada, después de la baja de Leonard Williams, este, Shaquille, Jack Leonard, ya no sabemos qué nombre trae. Ya no sabemos cómo se llama, este, Jack Leonard, este, y realmente Saire Franklin, que de equipos especiales, estuvo en la defensa, y, y realmente ahí está en su número, ¿no? Su productividad fue sólido y fue parte importante de esta defensiva de Schoenstein en Baltimore. Eso es otro que te juega de lado a lado, o sea, que realmente va de lado a lado con velocidad, que, que cierra muy bien los huecos, este, y que diagnostica muy bien el tema terrestre. Grandes habilidades físicas, este, esperen mucho de él para este año, ¿eh? El año pasado creció, ahí están sus números, 132 tacleas, lo que te dice que es, está alrededor del balón constantemente, ¿no? Porque aquí pueden ser tacleadas en conjunto, o sea, pueden ser con asistencias o pueden ser tacleadas solas, aquí son, este, en, este, están involucrados los dos, pero a lo que me refiero es que está involucrado, ¿no? En cada jugada, Saire Franklin, y que te puede jugar tres downs, ¿no? No, no esos linebackers que, bueno, tercer down, situación de pase, lo saco porque no cubre bien atrás, se mantiene bien en el campo, y es otro también de los que te roba balones, es algo, hablábamos de, de este, de linebackers que roba balones como Olocon, pues, Saire Franklin es otro de ellos, ¿no? Que constantemente está, va el balón, lo roba, y, y a mí, me gustó mucho, ¿no? Su video del año pasado, y espero mucho este año de él. Y nuevamente, Colts no ha sido buena defensiva en los últimos años, entonces, ciertos nombres pueden quedar, eh, un tanto desaparecidos del radar. llegamos al top tres, y empezamos con Quincy Williams, ya lo presumiste mucho, Carlos, cinco, once, doscientos veinticinco libras, veintisiete años, cientos seis tacladas, una intercepción, dos fumbles, brillante en cobertura de pase, y más que cumplidor en las demás facetas de juego. Sí, y este, véanlo, también está alrededor del balón en cada jugado, y lo habíamos dicho con C.J. Moseley, ¿no? Esa pareja que hace, cuando la carrera viene de tu lado, obviamente, linebacker que está más cerca de la carrera, es el que va a contrabloquear, pero el que viene del otro lado, es el que tiene que llegar a taclear, y eso lo hacen muy bien C.J. Moseley y Quincy Williams, y por eso vemos que los dos se combinan, y que son productivos en esta defensiva, realmente saben su rol, entienden muy bien el tema de contrabloqueo, el tema de echar para atrás, y Quincy Williams tiene una tremenda velocidad, o sea, véanlo, también de lado a lado, pero trabajan muy bien con C.J. Moseley, y la productividad también depende, ¿no? De esos dos. Creo que esta defensiva va a ser sólida, de los Jets, se han adaptado muy bien, ya vendieron trabajado con Salah durante algunos años, y entonces creo que el entendimiento de estos los linebackers, y los hace el lead, y Quincy Williams está ahí en ese rol, otro también que es completo, detiene carrera, cubre muy bien pases, se mueve de lado a lado, roba balones, es muy completo, Quincy Williams. No sé qué opinas tú, ¿no? O sea, pero para mí, si me hace uno de los tops. No, sí, a mí me regañaban en los lives, porque me decían, oye, la mejor dupla de linebackers, ¿no? El mejor linebacker de la liga, no de pass rushers, sino lo que decían Mike Sam y el weak side, el willy. Y hablaba mucho de 49ers, hablaba mucho de Ravens, porque eran los temas en boga, y me decían, oye, oye, Quincy Williams, Quincy Williams, tienen toda la razón. Los problemas ofensivos de los Jets, no son culpa de Quincy Williams, todo lo contrario. Entonces, estoy contigo, y sí, la misma afición del éxito me hizo, me hizo hacerme más consciente de esa omisión, y que por algo lo tenemos aquí en el top 3. Sí, y este, y lo veías, ¿no? Y para la gente que lo tiene en fantasy, hablando de fantasy de fútbol, pues es alguien que, que los que juegan con jugadores defensivos, que semana tras semana, te generaba puntos fantasy. En todas las jugadas. Y hablando de los que brillaron más en los reflectores del año pasado, pues nos vamos de lleno con Raquan Smith, el jugador, la estrella de los Baltimore Ravens, 6'1", 236 libras, 27 años, más de 100 aclaras nuevamente, una intercepción, un fútbol, nuevamente un perfil muy balanceado, según Pro Football Focus, y él le cambia la cara por completo a los Baltimore Ravens cuando llega de Chicago Bears. Sí. Chicago era bueno, pero aquí explota. Y creo que es la pieza que le faltaba a Patrick Quinn, ¿no? Hablábamos ya de Patrick Quinn ahorita con Steelers, pero lo que le faltaba a él era este linebacker, ese gran líder, que realmente elevó la energía, Viene de Chicago y realmente eleva, ¿no? Totalmente esta defensiva que juega a un gran nivel. Este, incluso eleva a Kyle Hamilton, que ya también lo mencionamos como un Big Nickel, este, ya cuando vimos a los Strong Safeties y todo. Este, y Raquan Smith realmente se convierte en esa pieza importante, ¿no? Porque además lo ve, si mueve a sus jugadores, si sabe dónde ubicarse, sabe cuando alguien está mal, este, desde colegial, ¿no? Este se esperaba grandes cosas de él, se le criticaba mucho, ¿no? Por el tema del tacleo, porque metía mucho la cabeza, por la técnica de cómo taclear, pero al menos de que no le tiene miedo a los golpes, baja con todo, se deja ir, y además tiene esa velocidad lateral, ¿no? Que evita que puedan doblar la esquina, que puedan ir por fuera, que te puedan ganar, llega con todo, y muy inteligente, ¿no? En cuestión de, de la ubicación, que también es muy importante y de entender, diagnosticar rápidamente los bloqueos para no estar en mala posición y evitar que la línea ofensiva tenga buenos ángulos para, para desaparecer este linebacker. Raquan Smith sin duda podría estar dentro de, de los todos, ¿cómo se llama? Entre el 1 y el 2, ¿no? O sea, en 1 ya lo mencionaré ahorita, y quiero mencionar a alguien también que también va a destacar, ¿no? Pero mi duda de él, y por qué no lo metieron dentro de los 10, es Drew Greenlock, ¿no? Porque a lo mejor me dirán, los 49ers, ya lo decían, ¿no? Tienen el mejor cuerpo de linebackers, hay que ver cómo se recuperan, ¿no? De esa lesión terrible solito, ¿no? En el Super Bowl que estaba saltando y pum, el teléfono de miles fuera, ¿no? Y realmente Greenlock es otro de los guerreros. A mí me llama mucho la atención, sí lo quiero mencionar, este, y yo espero que se recupere, que pueda estar en esta lista de 10, y por habilidades lo, lo tiene, tiene esas capacidades para estar ahí, pero mi duda nada más es el tema de si va a regresar sano al 100%, es este, es el tema de, de, de la fortaleza mental, ¿no? O sea, lo ves año tras año jugando lesionado, jugando con dolor, que si las costillas, que si la pierna, que si la rodilla, y ahí está dentro del terreno de juego, ¿no? Es alguien con una gran, gran toughness. Y por lo pronto, pues tenemos que hablar de su compañero, ¿no? Le esperamos que Dream Greenlock se cuele en esta lista el próximo año, pero, tenemos a Fred Warner, 6'3", 230 libras, 27 años, sangre latina, se nota, casi 100 tacleadas, y vean cómo se disparan los demás números, 4 tacleadas, perdón, 4 intercepciones, 4 fumbles, sí, rodeado con mucho talento, pero, ¿qué creen? Fred Warner es parte de ese talento y hace que los demás se vean mejor. Sí, hablando de él, ¿no? Parte de que la defensiva de San Francisco sea rápida es gracias a Fred Warner, ¿no? El Mike Linebacker hace que tu defensiva sea mucho más rápida, que se mueva de lado a lado, que se mueva pareja, que se puedan sincronizados, sí tienen un, este, tienen mucho talento, pero, pues el año pasado también faltó el coacheo, ¿no? Por eso ya Steve Wilks ya no va a estar en el equipo un año solamente como coordinador defensivo, pero Fred Warner siguió produciendo, siguió siendo ese líder, ese jugador que te dispara, te detiene la carrera, te cubre en pase, y aquí lo vemos, ¿no? Sus números, provoca balones sueltos, 4 fumbles recuperados, 4 intercepciones, este, te puede presionar también al coreback, pocas veces, porque lo hace poco el equipo de los 49ers, pero cuando lo hace, lo hace de manera eficiente y tiene ese timing, ¿no? Para poder hacer los disparos y poderle llegar al coreback. Realmente sólido y realmente una posición que ha revolucionado también en, en características físicas, ya no son esos linebackers, así como Mike Singletary, te acuerdas, y grandotes y, y todo, sino son más estéticos, que se mueven muy bien atrás, que tienen esas habilidades para cubrir el pase, y Fred Warner, pues cumple con todo eso, ¿no? Más la agresividad que baja con todo y esa velocidad que tienen, ¿no? Eh, Greenlow y, y Fred Warner, este, ayudan mucho a la defensiva de los 49ers, y, y año tras año han estado ahí, ¿no? Como de las mejores, este, deteniendo la carrera. Y por algo le dieron un contratazo a Fred Warner, como a muchos de sus compañeros, si quieren saber más de él, por ahí tenemos un precio del éxito de Fred Warner, lo van a disfrutar, un, un personaje, eh, latino, y como digo, se nota, realmente cuando lo ves jugar, se ve que trae ese, ese fuego por dentro, que no todos los linebackers tristemente llegan a tener. Eh, Carlos, fantástica explicación de linebackers, fantástico Totten, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Arroba Carlos Rosado V en Instagram, en X y en TikTok, en Facebook Carlos Rosado 15, y en YouTube Carlos Rosado Sports. Me encuentran como Arroba Presión NFL en todas las plataformas, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Hasta la próxima.